El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero para nuestros televidentes Que nos están sinorizando en Colombia y en el mundo Viendo Impacto, el defensor de los motociclistas Hoy les vamos a mostrar Como en la vía de la Lizama se presentó Un accidente grave, un accidente de tránsito Donde al parecer por exceso de velocidad Un bus de la empresa Brasilia Se volcó en plena vía Y causó heridas a 16 personas Afortunadamente no hubo muertos En el rincón de Girón Un conductor de un furgón que se quedó dormido Y se estrelló contra un árbol Gracias a Dios tampoco resultó muerto ni herido 24 años después le llegó la justicia A una familia de unos campesinos Con los que el ejército hizo un falso positivo Al matar y torturar a un miembro de esa familia El Barranca Bermeja se están construyendo O van a construir o presentaron los diseños Para la construcción del malecón del río Hacerlo más atractivo para los turistas Un docente de la UIS que fue premiado En Estados Unidos con el premio Indian Latino Y también el rescate por una avalancha Que se presentó en San Gil y otras noticias Comenzamos ¿Cómo fue el accidente de tránsito Que se presentó en la vía San Alberto ¿Cómo es San Alberto la Lizama? Donde hubo 16 heridos La seccional de tránsito y transporte El Magdalena Medio investiga Sobre los móviles que provocaron El volcamiento de este bus Adscrito a la empresa Brasilia Que cubría la ruta Bogotá-Costa-Caribe En el que viajaban 30 personas Entre ellas aproximadamente 8 menores Desafortunadamente en el kilómetro cero De la vía La Lizama-San Alberto Se nos presenta un accidente de tránsito Con un bus de servicio de pasajeros En el cual sufre volcamiento lateral Donde este bus cubría la ruta Bogotá-Cartagena El capitán José Gómez de la policía El Magdalena Medio informó Que se espera la recuperación Del conductor del vehículo Para que rinda su versión Y manifieste si se trató De una falla mecánica o humana Se traslada a una unidad especializada A la unidad de laboratorio de criminalística Pues con el fin de evaluar E igualmente pues entrevistar A las diferentes personas Que vienen dentro del automotor Pues con el fin de establecer Las posibles fallas humanas O mecánicas que se han presentado En este accidente Unidades de la seccional de tránsito Y transporte de la policía El Magdalena Medio Realizan la inspección a vehículo E investigan los posibles móviles De este accidente De este volcamiento De un bus adscrito a la empresa Brasilia Que ha dejado como saldo Trece personas lesionadas Cabe resaltar Que en esos momentos Las autoridades se centran En investigar Y también indagan De por qué el conductor del vehículo Tomó este retorno Que conduce hacia Barranca Bermeja Si se movilizaba Desde Bogotá Hacia la costa Lo cual pues indica Que debió seguir Por la troncal En línea recta Entonces en esos momentos Se investiga Esas hipótesis Que pudo haber pasado Por qué el conductor Tomó esta ruta En esos momentos Bueno Eso fue lo que pasó Sencillo El bus de la empresa Brasilia Se volcó Porque el tipo El conductor A última hora Quiso corregir su error En vez De seguir derecho El tipo llegó Y quiso marcar la curva Y claro Marcarla a mucha velocidad Y tratar como de arrepentirse Pues el bus se volcó Y ahí tuvo ese grandísimo problema Que gracias a Dios No presentó muertos Pero si 16 personas heridas Saludo a esta hora Para los amigos instaladores de UNE Para Carlos Rivera Carlos Rivera Porras Para Tito Alfonso Pianeta Y en la cumbre A su papá Don Tito Pianeta Que nos está sintonizando A esta hora Saludo motero para ellos Saludo motero también Viene en el barrio de Niza Para Jonathan Castillo Y su señora Sandra Patricia Pérez Que nos están viendo a esta hora Lo mismo que los muchachos Que le hacen los servicios de domicilio A Megapizza En Bimax Vamos a viajar Mañana el grupo de Renegado Bucaramanga También vamos a viajar Con el franco canadiense Venezolano Dani Leconte Que viene en su trickle De la Harley Davidson Con Mireya Valencia Ayer le dije Mireya Boscoso Bueno Tabito Quiñones Que ha sido el guía Hoy estuvimos almorzando Con mi amigo Dani Leconte Y feliz de la vida El hombre Porque en su trickle Puede disfrutar Aquí en esta ciudad Vamos a viajar Pero debemos Si usted O cualquier otra persona Va a viajar Es importante que Viaje con maletas De aluminio Con maletas blandas O con los cerrajes O con los elementos De protección Para la moto También para que no se le raye El tanque, la careta O no se le parta Suena pierna En caso de una caída ¿En dónde los puede conseguir? En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos nuestros Deliciosos sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Que es riquísimo Sino muchos días De trabajo Accidentado Con su vehículo Acabado con su moto Un conductor Amigo nuestro De una moto Se quedó dormido Porque le tocó Trabajar toda la noche Y cuando iba Para su casa Un micro sueño Tenga Se estrelló Casi se mata Gracias a Dios No le pasó nada Pero si se fracturó Una pierna Pero terrible la situación Este conductor De este camión De este furgón Venía Desde el interior Del país Que se iba Para la costa Y al llegar Al rincón de Girón Se quedó dormido Y lo recibió Un árbol Acabó el camioncito Pero gracias a Dios No le pasó nada Al parecer Por cansancio Y exceso de velocidad Ocurrió el accidente En el sector Del rincón de Girón De acuerdo Con el parte de tránsito El hecho ocurrió Cuando el furgón De placas XXB355 Se estrelló Contra un árbol El conductor Del furgón Que por fortuna Salió ileso Perdió el control Y se salió De la vía El vehículo Iba cargado Con productos alimenticios Grave ¿no? Terrible Un duro Duro accidente De tránsito Que se presentó Vamos A Bracho Autos A comprar un taxi Si usted no le alcanza La plata Para el taxi Pero tiene Como respaldar La deuda Con un apartamento Con una casa Con una finca Hágalo En Bracho Autos Usted no pierde la casa Ni pierde la finca Sino que gana Porque el taxi Le renta ¿En dónde los consiguen? En la esquina De los taxis En Bucaramanga Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos en Impacto El Defensor de los Motociclistas Rico en Carfrisan Las carnes frías De Carfrisan Vamos a seguir Con Don Orlando Y con Javier Liscano De Carfrisan Porque definitivamente Ellos son Muy buenos anunciantes Aquí en Impacto El Defensor de los Motociclistas ¿Qué les vamos a mostrar? Ah, pues no se los vi También que en Ford Plus La tienda del motociclista Chipichap En la casa del motociclista Y Santandariana de Cas Que usted encuentra Los cascos Cascos desde 25 mil pesos Cascos cerrados Cascos doble visera Cascos tipo motocross también Más baratos Porque son importadores directos O sea, ellos no tienen que comprarle A nadie para revender Sino que más barato Usted lo consigue Usted es bovito Si no consigue Si no se va a comprar un casco En donde es más barato Como lo compró Juan Casaroba Cascos muy buenos Los que a él le gustaron Y excelentes cascos Vamos con ¿Qué nota Juan? Hágame el favor Vamos con ¿Cuál es la situación Que se presentó O que se ha presentado No es capaz de advertirle O mandarle cartas al ministerio O al alcalde de Bucaramanga Decirle Mire, en Bucaramanga La accidentalidad Se ha dado mayormente La autopista Florida Blanca Piedecuesta Porque la construcción De la construcción de Metrolínea Los que construyeron Metrolínea Dejaron muelas La vía está de tres carriles Y de pronto se reduce a uno Intempestivamente Sin ningún tipo de señalización No hay suficiente iluminación Las vías Están mal demarcadas No están en los respectivos pares Los semáforos No sirven en Bucaramanga Eso es lo que debe decir Doctora Doctorcita Doctorcita La cosita chiquita ahí Pero No dedicarse A decir que los motociclistas Somos los mayores No Los mayores Los que mayormente Nos accidentamos Si es cierto Pero no diga solo eso Diga las causas Por las que nos accidentamos Diga las causas Que por el mal estado De las vías Por la mala señalización Por la mala semaforización Por la pintura deslizante Que ya está prohibida En ciertos países de Europa Porque cuando está lloviendo Cualquier moto Se para ahí Frena y para el piso va Eso es lo que debe decir No decir lo que dijeron Pero bueno ¿Cuál es el análisis De la situación? Por el caos vehicular En el área metropolitana En un seminario Sobre tráfico urbano Expertos del Fondo De Prevención Vial Manifestaron que Las únicas soluciones Para mejorar el tráfico Son el transporte masivo Y la bicicleta Volver al transporte público Volver a la movilización En medios no motorizados Y el carro particular Va a tender a desaparecer Si usted entra a internet Y averigua Sobre el futuro de Hamburgo La segunda ciudad De Alemania Se va a dar cuenta Que en esa ciudad Ya hicieron el propósito De que en 20 años Van a abolir El vehículo particular Además las ciudades Le siguen apostando A supervías y autopistas Pero como en el caso De Bucaramanga No existen Los espacios adecuados Las ciudades Todos los días Tienen más carros Y eso no hay manera De frenarlo Todos los días Se venden más Y más y más carros Y vías No hay No hay la plata Para construirlas Y es más No hay el espacio Para construirlas Entonces va a ser imposible Ya entonces En algunas ciudades Se habla de vías De segundo piso Porque así se hizo En algunos países Y seguramente Si hacemos vías De segundo piso También se llenan Y entonces Empezaremos a pensar En las de tercer piso Y yo no sé Hasta a qué piso Llegaremos Expertos también aseguran Que el pico y placa No es una solución viable Ya que las familias Se la cuentan Con dos o más vehículos Es que Las ciudades No son viables Como vamos nosotros No va a haber El espacio Para los carros Hacíamos un ejemplo La vez pasada Que con los carros Que se venden En Colombia Así los estacionamos No más Requeriríamos De 480 kilómetros De vías Para darle espacio A los carros Que se venden Un año en Colombia Después del seminario Se espera que las autoridades Presentes en la capacitación Tomen en cuenta Las recomendaciones Del fondo de prevención vial Pues No tanto tomar en cuenta Las recomendaciones Del fondo De las autoridades Sino exigirles A las autoridades ¿Por qué? Porque la plata Que está invirtiendo El gobierno nacional Le corresponde Y el fondo de prevención Vial se nutre Con lo del SOA Con el ministerio Con las multas Que nos cobran A nosotros Cuando cometemos Algún tipo de infracción Entonces Exigirle al alcalde Y que cumpla Y si no vea Lo del tercer carril De la Piedecuesta Floridablanca De la vía Bucaramanga Floridablanca Perdón ¿Qué ha pasado? La vía no ha empezado Y eso el gobernador Eso lo lanzó Con bombos y platillos Y el alcalde Y hasta cerraron Un pedazo de la autopista Y allá silbaban al alcalde Lo rechiflaban ¿Y qué pasó? Ahora que hay sobrecostos Hay corrupción Hay que mirar el informe Que presenta El vanguardia Porque es terrible O sea Uno dice uno Bueno ¿Por qué tanto chanchullo? Por Dios Yo no lo estoy diciendo Lo están diciendo Por un medio escrito Tan importante Como vanguardia liberal Mírelo En la página de hoy Hoy jueves 29 de mayo Es increíble Es increíble Y el editorial Que sacó también En la página De vanguardia liberal En el editorial Increíble Los sobrecostos Y todo lo que se critica Y es que es cierto Mejor vamos A comer rico En carbonileña Cañaveral Y luego Vamos a comprar Un carro nuevo O usado A venderlo Nuevo o usado ¿En dónde? En Tachitachi Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684 405 76 618 3871 Carbón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi taxi Con signataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo en Mérida El estado Mérida La capital del estado Mérida La ciudad de Mérida Al solitario de la muerte Carrillo También saludamos a Moto Jacaté Javier Goyes De Ecuador Y 45 personas Que han visto el programa Por el Ustream Saludos moteros Para todos ellos También para Bernardo Pérez Presidente del club Pulsar Bucaramanga Para William Fabián Revilla Méndez Y a los mototrabajadores Unidos de Santander También para Julián Guaracao Y muchas personas Que a esta hora Siguen con nosotros En impacto El defensor De los motociclistas ¿Cuál es la campaña Que realiza la policía nacional En ciertos sectores Y barrios deprimidos Para evitar que los niños Caigan víctimas De los malditos viciosos De los buscaperaditos O peladitos Para que vendan droga ¿Cuál es la campaña Que realizó la policía? La loaula actividad Se desarrolló En el asentamiento Luz de Salvación A donde la policía Llegó para prevenir A cerca de 150 adolescentes Y en especial niños Sobre los problemas De convertirse En consumidores Y traficantes De estupefacientes El día de hoy Abarcó Unas charlas Por parte del grupo De prevención ciudadana De la estación del sur Trajimos un grupo De payasos Para hacer la recreación De los niños Que sean felices Y que tengan Una buena vida Sana Y sin droga Nada Nada de matoneo Ni nada de bullying Parece muy excelente Que se acuerden De todos los niños De aquí El barrio Luz de Salvación Pues Puesto que hay Muchísimos niños Entonces agradecemos Que se acuerden Que se acuerden de ellos Y que nos tengan En cuenta Para toda actividad Al finalizar la jornada La policía Antegó regalos Buscando incentivar A estos pequeños Y sus familias Para que contribuyan A mejorar la seguridad En el asentamiento Gracias a la contribución De los ciudadanos Se logró la consecución De ropa Artículos Como víveres Gorras Y otros Enceres Para ayudar A la comunidad De luz de salvación Agradecer a la policía Por el día Que nos ha regalado Por los regalitos Que Dios los pueda proteger Mucho Gracias Gracias por Por traernos paz Al barrio Quiero agradecerles Por todo lo que Nos han dado Y nos han regalado Es un Muy lindo regalo Porque Esto casi A este barrio No le llega a cosas Porque es un poco Profundo Y es la primera vez Que la policía Nos da esto Esta estrategia Busca reducir Los casos Relacionados Con el consumo Y expendio Estupefacientes En las poblaciones Vulnerables Del área metropolitana Bueno grave La situación De los niños Que son víctimas De estos Malditos viciosos Pero muy bueno Por la campaña Que realizan los policías Ahí es donde Yo felicito A los policías Y ahí es donde Yo digo bueno Los policías Cuando se portan mal Los del ESMAD Que atropellan a la gente Hacen que este trabajo Que hacen estos buenos policías Ni se vea Que se acabe El trabajo De los buenos policías Que hacen Una excedente labor social ¿Por qué? Porque llegan los del ESMAD Están echando balines Echando gases lacrimógenos Tirando agua Dándole bolillo a la gente Una cosa terrible Por Dios Entonces Esos policías malos Hacen matar A los buenos policías Y hacen que Esas campañas Que realizan Los buenos policías No sirvan para nada Después de que Estos tipos Hacen de las suyas Hacen tremendo También es cierto Mire A mí no me gustó Yo critiqué La situación del ESMAD Es lo que hizo la policía En el operativo De San Andresito Pero lo que yo No estoy de acuerdo Es que La misma gente Vaya a agredir A la policía La violencia Genera más violencia Yo no entiendo Cómo hubo viejas Que gritaban Unas porquerías Contra los policías Terrible Unos tipos Que también Bueno Al fin uno dice San Andresito Es gente Bien el 90% Pero hay un 10% De ñeros De ratas De delincuentes Que hablan Como con una boca llena De De suciedad De inmundicia Imposible Eso es lo que Tienen que ver ustedes Señores Dirigentes de San Andresito Y señores comerciantes Buenos Honestos No permitir Que haya gente Grosera Que haya gente Que tenga Un lenguaje desmedido En contra de los policías Porque los policías También son seres Como nosotros Y ellos están cumpliendo Una orden Superior Que quien le daría No se sabe Pero No pueden De esa manera Tampoco agredir Así Tan so es Y con menos Agredir Como Desde arriba Le están tirando También ladrillos Piedras Y agua A los policías Está bien Agua Bueno Yo estoy de acuerdo Agua si está bien Porque agua no causa ningún daño Pero Que le estén tirando Elementos contundentes Y diciéndoles groserías Yo no estoy de acuerdo Con eso Si usted quiere Que lo respeten Usted tiene que respetar Si no Usted que va a exigir Terrible Bueno Mejor vamos A revisar los carros Los taxis Los carros particulares Y los taxis Las busetas Los buses Las volquetas Los camiones Las tractomulas Todo En CNT Y Vamos a comer Deliciosos También En todas las sedes De Costa Mileña Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludo motero Para Fabián Belandia Que nos está sintonizando A esta hora Fabián Belandia Y su esposa Yanet Lo mismo que Saludo motero Para mi amigo El líder De los mototrabajadores Como domiciliario A Rafael Caricatura Valdivieso Que fuera piloto De motovelocidad Uno de los más duros Pilotos De motovelocidad En Santander Y que nos representó En campeonatos nacionales Para Erika Mejía Que también Nos está sintonizando Jessica Alejandra Amado Mujer bonita Allá en el municipio De Girón En el barrio San Antonio Del Carrizal A Jorge Rueda En la cumbre Quien se queja Que porque el gobernador De Santander Junto con el alcalde anterior Inauguraron un polideportivo Unas piscinas Y esos son criaderos De sacudos Eso no son piscinas Esa obra Está totalmente abandonada Ni siquiera se lo arriendan A un particular Para que lo disfrute La comunidad Para que el particular Lo explote Pero también Que lo mantenga bonito Lo mantenga arreglado Porque semejante plata Que invirtieron A cantidades De miles de pesos Y esa obra Está abandonada Es un criadero de San Cubo Es un polideportivo Que no sirve para nada En el barrio La cumbre Eso es terrible Y estoy de acuerdo Con usted Jorge Rueda También saludo Para Denver Para Denver Lowe Para Fernanda Flanklin Para Aramilena Hoyos Trejos En Pidecuesta Que nos están sintonizando Mire En el ejército Juzgaron a muchos militares A muchos oficiales O oficiales y soldados Por falsos positivos En Sarabén Arauca Los soldados llegaron Disparando contra una casa De humildes campesinos O sea Primero no verificaron Que fueran guerrilleros Los que estuvieran allí Sin embargo Uno de los campesinos Salió para decir Que pararan Que no le mataran a la familia Y tenga Le dieron unos tiros En la pierna Y cayó Lo cogieron los soldados Lo torturaron Le echaron ácido Y luego lo mataron Eso fue hace 24 años La familia luchó Porque El ejército Respondiera Por ese falso positivo Y los que cometieron Ese asesinato Y los comandantes Pues los metieron a la cárcel Y por fin se hizo justicia Por fin repararon A las víctimas Y por fin Metieron a la cárcel A quienes mataron A ese muchacho A ese campesino Diciendo que era guerrillero Después de 24 años Parece que la justicia llega Según lo afirma La hermana de un joven Que en 1989 Fue asesinado En la finca Matecoco En la vereda El Zamuro Hoy en día Llamada Florida Del municipio Saravena Del departamento De Arauca Ese 11 de septiembre De 1989 Según esta mujer La historia De su familia Se partió en dos Lo que pasó Fue que el ejército Asesinó Un miembro Del ejército Asesinaron A mi hermano Daniel Benítez Y el ejército Empezó a disparar Como loco A la casa A todo Y a él Le dispararon En una pierna Y entonces Después de que Él estuvo herido Ellos mismos El ejército Lo recogió Lo trajo Más cerca De la casa Donde lo torturaron Donde le echaron ácido Donde hicieron Todo lo que quisieron Con él Por 21 años Esta familia Esperó que la justicia Llegara por sí sola Pero esta Nunca llegó Hasta que hace Tres años Decidieron tomar Acciones Y acudir a la ley Que los ampara Como víctimas De la violencia Fue un falso positivo Para nosotros Y para todo el mundo Que lo es Un falso positivo La muerte de mi hermana Ellos pensaron Que lo hacían pasar Por guerrillero Y que no iba a haber justicia Pero la justicia Divina llega La investigación Ya se hizo toda Eso fue pasado A la fiscalía 14 Y eso está En los derechos humanos Ya Arroja a un militar O a los que estén Involucrados Porque no será uno Esos serán varios No estarán activos todos Pero alguno Tendrá que haber activo ¿Sí? Para que respondan Por la muerte de mi hermano Esta familia Busca justicia Por la muerte De su inocente hermano Según ellos Que en ese entonces Tenía 24 años de edad Y fue asesinado Mientras adelantaba Trabajos de agricultura En la finca Que en ese tiempo Era de sus padres Hoy después de tres años Esta familia Haya una luz Encontrar los culpables Y aunque son conscientes Del dolor Que causa Desenterrar el pasado También mantienen La esperanza De que pronto Termine con justicia Aquello que marcó Sus vidas Pues Dios quiera Que de verdad Haya definitivamente Disculpenme Haya definitivamente Una buena oportunidad Para que reparen A las víctimas A mí me parece terrible Eso que hizo el ejército Por ganarse unos días De permiso Unos días de más Mataban a la gente Para que los condecoraran Increíble Como ganan con la vida De los seres humanos Saludos para Abimael Padilla Quien está feliz Porque me va a mandar Cuestiones que tengan que ver Con fotografías Accidentes Policías corruptos Fernando José Herrera También nos está Sintonizando Para Luversandra Lozano En Pereira Para Karen Calderón En Bucaramanga Florida Blanca A Nelly Maritza Cueto La directora de noticias Del canal TRO A Alejita Perayo Oscar Daniel Pulido El hombre que arregla Los computadores Oscar Daniel Pulido Usted lo encuentra Por el Facebook También Lea el nombre Oscar Daniel Pulido Y es el tipo Que le arregla Los computadores Al que yo recomiendo También para Dayana Díaz Para mi amigo Gustavo Quiñones Y su esposa La negra Margarita Que vende el famoso jugo Para palos Y despierta muertos De allá en la plaza Del mercado Del Kennedy Muy bien Bonito local Hemos ido a tomar juguito allá A Miguel Urista En Jalisco En el estado de Guadalajara Que nos está viendo A Teddy Suárez Alejandro Porras Mi amigo Ale Pozán Alejandro Porras Sánchez Saludos también Para todos nuestros televidentes ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues sencillo Vamos a Forplast A comprar los cascos Los chalecos Las tinas Los lavaderos Los jacuzzis Los maniquíes En Forplast Y También vamos a ir a comer Riquísimo En Cartrizal Disminuyeron los muertos En accidentes de tránsito Eso es lo que dice la información Pero realmente Las causas de accidentalidad Aún por imprudencia Sí En la mayoría de los casos sí Pero también Las causas de accidentalidad Son porque no hay iluminación No hay señalización Porque hay muelas en las vías Usted se viene de pie de cuesta Usted tiene que tener muchísimo cuidado ¿Por qué razón? Porque la vía No está bien señalizada Para donde se mete en Metrolínea No hay una señalización anticipada Que advierta la gente Que por el carril izquierdo no puede Porque eso va a ser solo para el bus Y que si usted llega allá Se va a encontrar con una muela Y después usted está andando a salir Tenga, lo pueden golpear O Que usted va por la derecha Supuestamente hay tres carriles Y cuando de pronto ¡Pum! Se le acaba el carril de la derecha Y usted tiene que meterse bruscamente U otra gente se le mete a usted Cuando usted va así No, terrible Es una improvisación terrible Pero si es cierto Que disminuyeron las muertes Por accidentes de tránsito No creo Las cifras entregadas por medicina legal Señalan que las muertes Por accidentes de tránsito Disminuyeron Durante los primeros cuatro meses de 2014 Pasando de 54 a 27 En relación con el mismo periodo Del año pasado Factores asociados al comportamiento humano La presencia de alcohol Al conducir Conductas irresponsables Y en sí Podríamos decir Que es falta de la utilización De inteligencia vial Bucaramanga La ciudad con mayores casos En el 2014 Con 16 víctimas Es importante resaltar Que la infraestructura Es un aspecto necesario Si no tenemos vías Que protejan la vida De las personas Especialmente los peatones La ocupación del espacio público Por parte de los vehículos motorizados Que han relegado O que han dejado Un espacio residual Para las personas Y para los ciclistas De las 27 muertes por accidentes Nueve eran motociclistas Y 14 peatones Con la particularidad Que de estos últimos Fueron atropellados por motos Claro Los peatones Son las principales víctimas De los vehículos motorizados Los motociclistas también ¿Por qué? Porque no tienen Un área de absorción De impactos En un momento De un accidente Son ellos mismos Los que reciben La energía liberada Por un impacto Y a eso sumado Las pocas O nulas medidas De protección Que llevan Un uso El uso O que no usan El casco No lo abotonan O su casco Realmente no los va a proteger En un momento De un accidente Aunque las cifras Bajaron un 50% Aún la imprudencia Y la mezcla Al alcohol al conducir Siguen generando luto Entre las familias De algunos conductores Seguimos en impacto Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Vamos a comer rico Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Usted puede ir a comer A carbón y leña Y también Vamos a hacer deporte Delicioso Bien hechecito En el parque Los niños Hay un gimnasio En toda la esquina De la calle 32 Carrera 27 Está el gimnasio Fitport Para que usted Busque la figura Adecuada Y a uno le da tristeza Que hay unos hombres Grandotes Barrigones Pero los brazos Delgaditicos Y que se parece un gay O Hay mujeres Que están bastante Descuidadas Aquí tienen una cola bonita Una cara bonita Un pecho bonito Pero aquí están Doña Bastantes No se cuidan Comen mucho Y tampoco hacen De buen deporte Pero hay que ir a hacer Deporte y Fitport Y además Si usted puede comer Todo lo que quiera El Megapizza Si es capaz de comer Si una pizza completa Le dan 100 mil pesos Aceptando el reto Megapizza Y no le cobran la pizza Y si es capaz de comer Ese media Pues no le dan 100 mil Pero tampoco le cobran la pizza De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Delicioso Saludo motero Para los que siguen con nosotros André Puerta El presidente Club Pulsar Santa Andrés Andrés Solarte Del Club CB 110 Álvaro Rueda De Club Honda También para mi amigo Luchito Villamizar Viana Caicedo Para Álvaro Carreño De Club Motosporre La persona que he encontrado Más leal Que siempre me ha acompañado Y para las que sea Bien Alvarito Lo mismo que el tío Hugo Nettalí Cepeda Presidente del Club Pulsar Girón A mi amigo Y toda la familia Vera Gabriel Vera Y el cura Todos los que están Sintonizándonos a esta hora También en Girón De Mientras Pulsar Club Y a mi amigo Rayito Por supuesto Saludamos también A los amigos Del Club R15 A Jonathan Saludos para Gerson Del Club GS Saludos también Para los amigos Del Club Zona Stun Scooter Que los están Sintonizando Para Juan Pablo Zamora Castro Para los Q Scooter Tuning Para el Club Big Wig Bucaramanga Para el Club FZ Santander Y Club FZ Bucaramanga Pues Wilfer Pimiento Y Mario González Que los están Sintonizando En Ocaña Unos disques Desplazados Invadieron una finca Invadieron un predio Que le correspondía A una persona Que lo adquirió Legalmente Le habían mandado Cartas Que le tenían que ir Se hacían los arrechos Y no Cuando ya le dieron La orden de desalojo Al ESMAD Entonces ahí sí dijeron No, mejor nos vamos Por las buenas En el sector En el sector conocido Como Bermejal Tomaron la decisión De abandonar El lugar Antes que se procediera A realizar El respectivo desalojo Por parte de las autoridades Competentes Y los organismos De control Que acompañarían Este evento Así lo afirmó El secretario de gobierno Albert Urquijo Sí, afortunadamente Atendieron el llamado Que le hizo la inspección De policía Desalojar el terreno Y habíamos hecho Una inspección ocular En las horas de la mañana Y aún continúan En el lugar En ese sentido Pues a la una de la tarde En la inspección De policía Se convocó Al ministerio público Inspección de familia Comisaría de familia Y se procedió Pues a realizar El operativo Afortunadamente Llegamos acá No fue necesaria La confrontación Y pues acá está La policía Y está la inspección De policía Para entregarle A los dueños Del terreno Pues la propiedad Nuevamente Y en este momento Pues se está procediendo A hacer el desmonte De todos los cambuches Pues también existe Un parte de tranquilidad Para la dueña De estos predios La señora Berenice Gutiérrez Quien también agradece A la administración municipal Y a los demás entes De control Por el acompañamiento Durante este proceso Sin embargo También tiene sentimientos De dolor E insatisfacción Por la situación actual De sus terrenos Bueno pues muy contenta Por este Porque bendito sea el señor Gracias a Dios Ya se pudo desalojar La gente ya se fue Y contenta Con la alcaldía Con el secretario De gobierno Con todos los entes Municipales Que vinieron hasta acá Con el ESMAD Con la policía Agradeciéndole mucho A todos ellos Lo que nos han ayudado Toda la vegetación Que había Todo Se perdió Como ellos Han quemado Se robaron Toda la madera Que cortaron Con los árboles Que cortaron Acabaron mucho El sitio aquí Los cultivos El cultivo de café Que había El de Guadua De caña Todo lo destruyeron Increíble Como unos disque Desplazados Invadieron Y acabaron Con toda la finquita De esa señora humilde Le acabaron El cultivo de café De Guadua De todo lo que había Y los árboles Una vaina terrible Dios mío Saludos para Benito Vera Para María Osma Viviana Vera Caterin Vera En Villa Carolina El Girón Que nos están sintonizando Saludos motero También para el mono Jorge Díaz En Piedecuesta Para Repiso Que también nos está Sintonizando Todos los amigos Del edificio Finsema Los del sindicato Educadores de Santander Para Pedro Bueno Todos los muchachos Del sindicato Ana de Dios Está la zona A lo mismo Que saludos A mi amigo El peradito De aquí Del sindicato De educadores De Santander El peradito No por los sardinos Y no por lo calvo Lo viejo que está Saludos para ellos Vamos a viajar Y si necesitamos viajar Pues necesitamos Llevar maletas Si necesitamos Llevar maletas En la moto No las podemos llevar Así nada más Que amarradas Con un lazo Porque nos puede producir Un accidente Es mejor comprar Unos herrajes Comprar una maleta De aluminio Para motos De alto cilindraje O para motos De bajo cilindraje También hay herrajes Hay caretas Hay protección Para que no se le raye El tanque ¿En dónde los puede conseguir? En Armopar Si usted Tiene un almacén De repuestos O servicio para moto O accesorio para motociclista Pide la dirección Que aparece al final De la promoción Para que usted Por internet O por teléfono Puede hacer el pedido Y ser distribuidor De Armopar Armopar Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopar Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopar Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Bien, en seguida En impacto Saludos moteros Para todos nuestros televidentes Saludos moteros En Zapamanga Segunda etapa Para Michael Steven Herrera Para Aldemar Herrera Y su señora Julia Herrera Que nos está sintonizando También para mi amigo Sergio Andrés Santos De Digital Tech Que nos sintoniza A mi amigo Leonardo El conductor de una grúa De la concesión vial Autopistas de Santander Que siempre está perdiente De impacto Muchas gracias También saludo moteros Saludo para otros televidentes Que nos están viendo En Cúcuta Norte De Santander Daniel Bermón También saludo para Todos los que van a ir A Medellín Al encuentro de motos Custom y alto cilindraje Harley Davidson Que se va a realizar Este fin de semana En Medellín David Tocuignone Ya está listo Lo mismo que Daniel Leconte Y todos los amigos De Club Renegados Que nos vamos a Bien madrugaditos En Barranca Bermeja Presentaron los diseños Para la construcción De lo que será Un aporte turístico A la ciudad Un atractivo turístico Más Que a la orilla Del río Magdalena No sea un borde feo Ahí o un orinadero O un poposidadero De locos Sino que sea algo bonito Donde la gente Vaya a hacer deporte Donde la gente Se vaya a refrescar Con la brisa Del Magdalena Estos son los diseños Tentativos De lo que será El malecón Del río grande De la Magdalena Un proyecto que busca Cambiarle estéticamente La cara al sector Más antiguo del puerto E impactar positivamente Su dinámica social Esta es una semillita Para recuperar Todo el borde de la ciénaga Una semillita Para recuperarse Durante gran parte Del río Magdalena Y fue el mismo Lorenzo Castro Jaramillo Arquitecto del proyecto El encargado De socializarlo A las entidades Que se verán involucradas Una vez comience la obra Toda vez Que el paseo Recorrerá El frente del hotel Pipatón Cor Magdalena Estación de policía Refinería de ecopetrol Bomberos voluntarios Unión sindical obrera Y batallón nueva granada El proyecto pues está centrado En tres proyectos Que fue la identificación inicial Que es el muelle Sobre el río Magdalena Es un malecón Sobre la ciénaga de Miramar Y todo el borde De la villa olímpica Eso muestra que La comunidad entera Y sus autoridades Están interesadas En proyectar La ciudad Como una ciudad Importante Al futuro inmediato El malecón Se encuentra En la etapa Arquitectónica Una vez finalice Comenzará la etapa Estructural No solamente Estamos viendo El proyecto Sino lo que estamos Haciendo en materia De planeación Con estos proyectos Un ejemplo Hablamos del malecón Que tiene que ver Con el río Magdalena Y tiene que ver Con la ciénaga de Miramar El malecón Del río Grande De la Magdalena Es uno de los ocho Macro proyectos Propuestos por la Administración Municipal Para potenciar la ciudad Bien para el alcalde Barranca Bermeja Quien también se echó El equipo Alianza Petrolera Al hombro Dice que con la construcción Del estadio Que ya la alianza Petrolera va a jugar Allá directamente En Barranca Bermeja Saludo motero Para el alcalde De Quimbuena Altaona También para Fabián Fabián Barranca Que nos está sintonizando Y su mamita Aquí en Bucarica A toda la gente De Bucarica A mi amigo El doctor Mesías León A su hijo El doctor Edinson León Odontólogo Y a su esposa Paolita Que nos están Sintonizando En el consultorio Odontológico Familia Donde le hacen El diseño De sonrisa Para que usted Se ponga bien Se ponga Arregle los casquetes Le arregle Los muelas O a esas mujeres Que tienen como Son bonitas Pero tienen No se pueden reír Porque parecen Los dientes De una pelea De perros Todos trabados Pues vayan allá Que le hacen Todo el diseño De sonrisa Le hacen La endodoncia Ortodoncia Todo se lo hacen En consultorio Odontológico Familia Carrera 17 Con calle 51 Esquina Antes de entrar Al túnel Viniendo por la 17 O por la 15 Una cuadrita más abajo Ahí está Consultorio Odontológico Familia Los taxis Los debe comprar Usted Bracho Auto En la esquina De los taxis En Bucaramanga Si no tiene Toda la plata Pero tiene como Respaldar la deuda Allá también Hay una financiera Que le presta la plata Usted Respalda la deuda Con su casa Con su carro Con otra propiedad Pero tiene un carro Que le renta Un millón ochocientos mil pesos ¿En dónde? Solamente en Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo Nuestro sabor El sabor Que te hace feliz En todo momento Carfrisan Ricos y frescos Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Delicioso en Carfrisan Hay que pedir Las carnes frías En Carfrisan Y si usted quiere Comprarlas cerca Y a cualquier hora Hasta las 9 de la noche Prácticamente hasta las 8 de la noche Y desde las 4 de la mañana Se las venden En la plaza de mercado La Concordia Ahí por fuera de la plaza Calle 50 Abajito de la carrera 21 Está la tío La cristalina Pacho Pino Allí pide todo lo que sea De Carfrisan Carne fría De Santander Y es de carne de primera De res y de cerdo Eso no es carne De burro viejo Como hacen Algunos asaltamentarios Que a uno le da tristeza Que le venden Un pedazo de pizza En 2 mil pesos Pero ¿Qué carne es? Carne de esos burros Chandosos O caballos enfermos O todos flacuchentos Que hemos mostrado aquí Que los matan En mataderos clandestinos Y unas pincheras Terribles Usted está comiendo De eso Si no compra Carne fría De Santander En Carfrisan En Cúcuta La policía fiscal Y aduanera Pilló a una mujer Que traía cualquier Cantidad De gasolina De contrabando Varias pimpinas Y al parecer En ese mismo carro Que las cargaba Hacía transporte escolar ¿Qué tal eso? El operativo Se desarrolló Una casa Al barrio Comuneros Donde la policía Descubrió Que una mujer Escondía este vehículo Que en su interior Contenía 20 pimpinas Que acaba de traer De la frontera Con Venezuela La cual es traída De la ciudad De Cúcuta Aquí a la ciudad De Bucaramanga Además se detectó Que al vehículo De alta gama Se le había adaptado Un tanque hechizo Con capacidad Para 50 galones Se trata De un vehículo Tipo camioneta El cual tiene Adaptado Un tanque De fabricación Artesanal O hechizo Que comúnmente Conocemos El cual Tiene una capacidad Para 100 galones De combustible De gasolina Esta acción Permitió la incautación De 150 galones De combustible Contrabando Y sirvió Para comprobar Que se sigue Transportando gasolina De manera peligrosa Y ahora En vehículos De alta gama Ay Dios Terrible esa situación La gente trata De buscar la comida Como sea Con dificultades Pero A veces Se meten En unos líos Que no deben meterse Dios mío Terrible Ahora pierden El carrito Y fuera de eso Pierden la libertad Que tristeza Terrible Me parece mal Las motos La revisión Técnico mecánica Que no lo pillan A usted Sin el certificado De revisión Técnico mecánica Porque si lo pillan A usted le clavan Una multa Bastante costosa Y el certificado De revisión Técnico mecánica Solamente vale 50 mil pesos Para las motos En CNT Vaya allá Kilómetro 2 Vía Girón O Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 Atención amigo Motociclista Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos Ya tiene el suyo Que espera Venga CNT PBX 637 0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para Mi amigo Don Rafael Caro Para Natalia Caro Su hija Para Quique Caro Su hijo Y la esposa de Quique Que nos está sintonizando Para la señora esposa También de Don Rafael Caro La mamita de Natalia Que es una gran persona Y la quiero mucho Saludos también Para los amigos De Calzado Paraíso Hay promoción de calzado En Calzado Paraíso Calzado de 200 De 150 mil pesos A solo 40 y 50 mil pesos Porque están de remate Y llega nueva colección Calzado Paraíso calle 20 Entre carreras 21 y 22 De Bucaramanga ¿Qué fue lo que pasó En San Andresito al fin? ¿Cómo fue que la policía Intentó hacer un operativo Pero estuvo tan mal hecho Desde un comienzo Que les tocó renunciar Y tanta gente Que perjudicaron Con ese operativo No tanto a los de San Andresito Sino a los estudiantes Que salían de las universidades Que querían llegar A sus casas A los motociclistas Que iban también Para sus casas A los que iban En los buses de Metrolínea Porque cerraron la 15 Cerraron la 55 La 10 La 56 La 17 Todas las vías Alredores de San Andresito Y un operativo fallido ¿Qué tal eso? Una tensa calma Se vivió esta mañana En San Andresito La isla Luego de que la noche anterior La policía y la DIAN Intentaron ingresar A la edificación Parece que trataron De ingresar Pero no No lo lograron Y deben de De dialogar primero Antes que actúen En esa forma A sacar a todo el mundo Como ellos quieren Y a la brava A las malas Y así no es El operativo Comenzó en la noche El martes Con presencia De una tanqueta Y del escuadro Antidisturbios La policía Aduanera Intentó ingresar Junto con inspectores De la DIAN Para verificar La procedencia De mercancía Presuntamente De contrabando Efectivamente Esa es La estrategia Que existe La orden Del presidente Lo que nos corresponde Como autoridad Continuar con los procedimientos Contra el contrabando Que es una actividad Delictiva Son organizaciones Delincuenciales Criminales Que se dedican A este tipo De delito No obstante Los comerciantes Y empleados Impidieron la acción Lo que originó Enfrentamientos Con la fuerza pública Desde los pisos Superiores Algunos manifestantes Se atrincheraron Y lanzaron piedras La policía Denunció Además Que se utilizaron Armas de fuego Contra los uniformados Aunque ninguno Resultó herido Solo a medianoche Con la intervención De la personería Bucaramanga Los ánimos Se calmaron Y la policía Se retiró Del lugar De afectación A la integridad Física De los niños Que estaban Dentro Dentro El establecimiento Y de igual manera A estas personas Y con el fin De evitar También los actos De vandalismo El comandante De la institución Manifestó Que la acción judicial Fue aplazada Pero aseguró Que existen pruebas Suficientes Para proceder Era un allanamiento Pero se continúa Con la investigación Aduanera Para lograr La captura De estos responsables De contrabando Y también Para lograr La judicialización Porque ya se aperturó Un proceso De investigación Penal Contra los responsables De eso Conforme a la ubicación De unas cámaras estratégicas Que teníamos en lugar Y alcanzamos a identificar Algunas de estas Personas con actitud De vandalismo Después de algún tiempo Los San Andresitos Volven a ser vigilados Por las autoridades Fiscales y aduaneras Por la presunta venta De artículos De contrabando Mire Hasta donde yo sé En San Andresito Es un centro comercial Ahora ¿Por qué? Porque lo legalizaron Las mercancías Las legalizan La gente se está cuidando De no tener mercancías De contrabando La gente se Cura De no tener nada ilegal Pero lo triste Es que como dice El coronel El comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Haya una verdadera Investigación ¿Para qué? Para que se judicialicen A los responsables Porque yo estoy En total desacuerdo Con el proceder De la policía Que cerraron Y perjudicaron A mucha gente Fue un operativo Muy mal planificado Pésimamente planificado Les quedó grande La estrategia militar A los policías Segundo Atropellaron A muchos niños Tirando gases Lacrimógenos Tirando balas Y cerrando las vías Atropellaron Muchísimo a la comunidad Tercero Si quieres de verdad Hacer operativos Contra el contrabando En el centro de Bucaramanga Hay edificios Completos Llenos De bodegas Cuatro, cinco, seis pisos Que son Utilizados Como bodegas Para almacenar Ropa china De contrabando Zapato chino De contrabando Y uno dice Bueno ¿Y por qué a esa gente No les cae? Que allá es donde están Las verdaderas marmajas Del contrabando Camionados Que llegan De contrabando Terrible No les caen Pero si le van a caer A quitarle una botellita Aguardiente Una botellita Bueno Ahí ya todo está Lo vendrá en legalizado Que yo sepa En San Andresito Además Me da tristeza Que no combate El contrabando Del calzado Y cuando la policía No combate El contrabando Del calzado ¿Qué está haciendo? Fomentando El desempleo De la gente ¿Por qué razón? Porque los muchachos En los barrios Los tratos populares No pueden estudiar Entonces ¿Qué hacen los muchachos? Los muchachos Simplemente Pues Dejan de trabajar En lo del calzado Y se dedican A delinquir A fumar marihuana ¿Por qué? Porque no hay trabajo Pero si están ocupados En zapatería Ganan platica No se dedican Al vicio Es una cosa impresionante Lo que se da ahí Por Dios Comandante de policía ¿Qué va a pasar Con esa señora Que tiene una maquinita Y que con esa maquinita Trabajando hasta las 3 4 de la mañana No importa si es festivo Y le toca madrugar Esa señora Con esa maquinita Confecciona blusas Una blusa Que le sale a ella 30 mil pesos Confeccionada Y con esos 30 mil Es que De una blusita Es que ella Mantiene a los hijos Les da estudios Se mantiene ella misma Paga arriendo Paga servicios Pero llega una blusa De contrabando Que las que tienen Ahí en el centro Por camionados Por edificios completos Lleno de bodegas De contrabando Y a eso si no les cae La policía Y esos son los que Perjudican a las personas Que como esa señora Está tratando de ganarse La vida Que es mal Muy mal Me parece mal Lo que hizo la policía Así Y la investigación De la policía fiscal De manera grave Pésima Pésima Y en cambio Si llegan a joder A los buenos comerciantes A un amigo mío Le quitaron un pocotón De blusas Que confeccionaba Aquí en Bucaramanga Porque la blusa No tiene una marquilla Que diga tal y tal Como dice la DIAN Ah Y son blusas Confesionadas en Bucaramanga En un almacén Increíble Y no son blusas De contrabando En cambio Ustedes blusas De contrabando Si las encuentran Vendedores ambulantes En las calles Tremendos Zapatos De contrabando Y uno dice Bueno y aquí ¿Por qué no opera La policía fiscal A la donanera? Y contra ellos Si no hay operativos Terrible Ay Dios Bueno vamos con una Noticia positiva Mejor Mire Un profesor De la Universidad Industrial de Santander Un exalundo De la UIC Un egresado Se presentó A concursar En un premio Que dan en los Estados Unidos Se lo ganó Quiso compartirlo Con sus compañeros Y con toda la comunidad Como un reconocimiento En nombre de los docentes De Bucaramanga Y de Colombia Calificó El egresado De la Universidad Industrial de Santander Israel Fernando Herrera Su más reciente Triunfo El premio 2014 Indiana Latino Que lo cataloga Como el mejor educador Del año Es un gran orgullo Representando Pues la ciudad Representando La UIC Que fue la que Me capacitó Yo estudié Licenciatura en idiomas Acá En los años En los años 90 Me gradué En el 98 Es un triunfo Para todos los docentes Bumangueses Colombianos También para La parte De nuestra lengua Porque Hay mucha acogida En el aprendizaje Del español En el estado de Indiana El maestro santandereano Fue elegido representante Por Estados Unidos Y Latinoamérica Para la Asociación Europea De Profesores de Español Con suede principal En Madrid Además Es especialista En pedagogía informática Tiene una maestría En literatura hispana Y una en derechos humanos Estamos trabajando Con la Asamblea De Indiana Para Alcanzar oficialmente El sello Del bilingüismo El docente Manifestó Que este reconocimiento Es motivo De orgullo personal Y es una muestra De dedicación Y profesionalismo El sector educativo En el país Esta es la primera vez Que un latino Que alguien De Colombia Alguien De Latinoamérica Logra La cuestión De salirse De la parte De la parte Tradicional Y demostrar Que si se pueden Hacer Las actitudes Que uno Tiene Que uno Tiene fijadas La distinción Fue entregada En el evento Indiana Latino Expo En la ciudad De Indianapolis Desde la semana pasada Israel Herrera Permanece en su ciudad De origen Bucaramanga Junto a sus seres queridos Para celebrar Este logro Tenemos el impacto El defensor De los motociclistas Que bien pone ese docente Saludo para Gregorio Carrillo De Transpie de Cuesta Que nos está sintonizando El conductor De una buseta Vamos a vender O a comprar Un carro nuevo O usado Pues comprémoslo En taxi taxi Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos nuestros Seleventes Que están con nosotros En este momento Ya les dijimos Bueno Hay que ir a lavar Las motos De motociclistas De motociclistas En calle 48 Entre carreras 18 y 19 Allí en motociclistas También tiene servicios Mecánica Para motosecretas Y venta De accesorios Y equipos ¿Qué pasó Con esa avalancha En San Gil? ¿Cómo ocurrió La avalancha? ¿Dónde ocurrió? ¿Y hubo víctimas En esa tragedia? ¿No? La emergencia Fue atendida Por los organismos De socorro Quienes lograron Rescatar A los bañistas De la creciente Súbita De la quebrada Curití Alrededor de las 5.45 La tarde Se recibió El llamado De dos personas Que habían quedado Atrapadas Fue una creciente Inmediatamente Reaccionó Policía Bomberos Defensa Civil Iniciamos El operativo A las 6 De la tarde Un voluntario Del cuerpo Bomberos Pasó Tuvo acceso A las personas Con los demás Organismos Hicimos el dispositivo Anclamos las cuerdas Y demás Para poder pasar A las personas A las 6.25 Pasó La primera Y a las 6.35 Pasó La segunda persona La pareja Duró varios minutos Pidiendo auxilio Viendo el paso De la fuerte corriente Venía a la creciente Y no nos dio tiempo Para ir a la orilla ¿Ustedes estaban En qué parte De la quebrada En el hoyo A mano derecha ¿Qué hacen? ¿Ustedes vieron Cuando venía La creciente Completamente? Pues nos cogió Ahí mismo ¿Era bastante? Sí Venía con bastante fuerza ¿Qué hicieron ustedes En ese momento Cuando quedaron ahí? Nada Pues Esperamos a ver Si de pronto Mi mamá Pues notaba La creciente Y llamaba A alguien Y nada Gritamos a ver Si de pronto Había gente acá Ni nos podían escuchar Yo vine a conocer En realidad Y pues no sé Nos vinimos caminando Porque estaba Muy bajo el agua De repente A mitad de la subida Se creció Y solo tuvimos La opción De salir a un costado Y pues gracias A los organismos De socorro La policía nacional Y todas Pues las personas Que hicieron presente Sobre todo Los señores acá De las tiendas Que se dieron cuenta Que estábamos ahí Y pues nos prestaron Su ayuda Ante esta emergencia Las recomendaciones Nos hicieron esperar Recomendarle a la población Que en época de lluvia Pues se abstenga Un poco De frecuentar La quebrada Y si lo van a hacer Pues al más mínimo Indicio De que vaya a llover Retirarse Lo más rápido Que puedan De la quebrada Los jóvenes Fueron trasladados Al hospital de San Gil Para los chequeos Correspondientes Que uno esté En una quebrada Así Y que lo sorprenda Una creciente Terrible Si era como estaba Y hasta la noche Pasaron una de la noche Que nadie da cuenta Terrible Saludo para Chicho Flores Que nos está sintonizando Un realista de Bogotá Pero que vive en Bucaramanga Saludo para él Que también va con nosotros A Medellín A mi amigo William Bolívar Organizador del encuentro Jali Devinson en Medellín Al presidente Club Renegados Alirio Mantilla A Carlos Augusto Cárdenas Guto Y a su esposa Ángela Que nos está sintonizando A Hernando Méndez Y su señora esposa Fabiola A Jaime Borja A Lina A mi amigo Julián Julián El doctor Julián Y a su esposa Doña Doris También Bueno Muchos televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Nos vamos Nosotros vamos para Medellín Ya les dejé listo El programa de mañana Que a mí me lo bendiga Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde火 Boneros Y el transporte Donde火 Vные Tienda Gracias.